Por supuesto que sí. Primero, porque las mujeres de pueblos originarios somos mujeres, las que viven en las comunidades, un poco tímidas, pero el que una mujer de pueblos originarios te represente, vaya a tu comunidad, conviva contigo, sepa de tus usos y costumbres, y le digas a esa mujer de pueblos originarios que también puede llegar al lugar en donde tú estás, darle las herramientas si sufren violencia social, violencia económica, violencia familiar, física, ha cambiado mucho. El hecho de llevar la capacitación de esta cuarta transformación a los jóvenes, de darles esa información de qué estamos haciendo por ellos, los motivamos a que no caigan en las adicciones, de poderles colaborar en detalles tan pequeños como es llevarles ahora sí que instrumentos para una sana convivencia, actividades deportivas, ir a visitarlos hasta su comunidad, llevarles un pequeño detalle, el día del niño, el día de la madre, cuando nunca jamás habían tenido ese detalle de parte de un político, cambia totalmente el panorama y la perspectiva de una mujer, de un hombre de pueblos originarios, y por supuesto también de los niños. Hace días tuvimos aquí a niños que venían de Mesa del Nayar a competir en robótica. Claro que pusimos nuestro granito de arena porque son niños que ahorita es cuando necesitan el apoyo a ese talento, a esa habilidad, para que se construya en su mente, en su formación, el poder crear nuevas formas de subsistir con esa tecnología allá en la sierra. El colaborarles a los agricultores en el tema de jagüeyes, en los caminos de cosechas, por supuesto que cambia la perspectiva, porque son comunidades que antes estaban olvidadas y que hoy, gracias a la participación de sus diputados, de sus presidentes en las políticas públicas que están visibilizados, por supuesto que cambia el panorama, estamos dejando algo trascendente, estamos cambiando su perspectiva, se están despertando conciencias de que todos tenemos los mismos derechos, de que esos derechos que tenemos como pueblos originarios y que no los conocíamos, hoy se están despertando, se están activando, a pesar de que antes estaban y no se visibilizaban. Por supuesto que considero que estoy haciendo algo trascendental, jamás en la historia de Nayarit había habido tantas iniciativas para los pueblos originarios como en esta trigésima tercera legislatura. Vamos a hacer historia.